Hola a todos, bienvenidos a un fragmento más de Echando a Perderse Aprende, The ACES Podcast. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que hacen los docentes, sobre todo aquellos que están en nivel preparatoria, los retos a los que se enfrentan y sobre todo el tema del que seguramente ya se escuchará hablar, de las generaciones cristal. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan actualmente los docentes con esta generación? Y también identificar si todos tenemos un poco de generación cristal. ¿Quieres saber más de esto? Entonces te invitamos a quedarte hasta el final de este video. ¿Cómo definirías qué es el ser docente y cómo era un día a día de docencia? Un día a día de docencia. Parecería que los maestros nada más vamos y nos paramos en un salón de clases a dar la clase, pero hay mucho trabajo detrás porque son muchas horas de preparación para poder dar una clase, incluso hasta para poder saber si lo que vas a dar en esa clase te va a alcanzar el tiempo o no, y hasta para saber si todo un programa de seis meses o cuatro meses que en realidad vienen siendo, lo vas a lograr dar. Entonces, y con los retos que esto implica, porque no todos se aprenden al mismo ritmo, porque había alumnos que lo captaban a la primera y había otros que se los tenías que explicar hasta en los recesos, porque no le agarraban la onda tan rápido, ¿no? Entonces, pues era un poquito trabajarle mucho en casa, era trabajarle a preparar, trabajarle a calificar, trabajarle a darle todo un seguimiento, pero incluso trabajarle, porque así nos lo pedían en la escuela y creo que es muy válido en el ver, pensar en cada uno de los alumnos como una persona con necesidades diferentes y entonces te decían de repente uno es más visual o el otro es más, este, no sé, auditivo y entonces tienes que ir como hasta buscándole la forma de cómo llegarles sin poder hacerlo tampoco tan personalizado, ¿no? porque en un salón no puedes hacerlo así tan personalizado. Entonces, este, era un reto, o sea, sí yo lo consideraba un reto. Me divertía muchísimo, sobre todo trabajando con jóvenes, porque, pues, me inyectaban mucha energía, hacían cosas muy chistosas, yo era también titular y tenía que aguantarme a veces de la risa que me daban lo que hacían, o sea, me divertía, de veras, pero tenía que el papel de la regañona, ¿no? O sea, no me quedaba de otra. Y entonces, pues, cómete tu risa y ya me reía cuando estaba en la tarde contándoselo a mi marido, cómete tu risa y, este, o ya ríete con ellos, pero ya en cortito, pero de pronto, pues, tienes que poner la cara de que mal encarada, ¿no? Según, ¿no? Sí, según, según, para que las autoridades, pues, vieran que estabas en tu papel y que no les estabas dando más cuerda, ¿no? Sí, pues, sí. O sea, sí tienes que estar un poquito en eso, pero sí es como muy divertido, este, trabajar con jóvenes. Los jóvenes de ahorita creo que son un reto un poquito más complejo. Las últimas generaciones que me tocaron, este, sí siento que de pronto ya son más de, ay, es que me vio feo, ay, es que, este, me exige mucho. Mucho y dulce. Sí, como, ves que le llaman así como generaciones de cristal, cualquier cosita y se te rompen, ¿no? Entonces, este, tienes que ser súper cuidados. ¿Qué es eso que todos tenemos un poco de eso? Sí. Solo más de que ahorita tal vez sea muy generalizado. Sí, 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 no podemos generalizar porque hay de todo. Ajá. Hay de todo, hay, hay, hay chicos que no son así, pero sí era como más, era complejo. Me divertí más con las primeras generaciones, las disfruté más. Siento que hasta los papás estaban más en el papel de papás de exigirle a los hijos que fueran responsables y ahorita los papás de ciertas generaciones ya como que no les exigen tanto. Entonces, esa parte siento que es complicada. Ahorita, mis respetos para los que son docentes de chicos de ahorita porque la tienen un poco difícil. Y entonces los que se quieren dedicar a la docencia, pues quizá necesitan muchas herramientas hasta de psicólogos, ¿no? Sí. Para, para que encuentren la forma de, de que la persona, de que el chico sí se encauce y hasta los papás también se encaucen un poquito, ¿no? Entonces, sí, yo les recomendaría a las personas que quieran ser docentes que, que, pues, vieran esa parte. Si a lo mejor no tienes tanta paciencia, pues entonces entrar de docente de, de universitarios que ya son chicos más maduros o así, ¿no? Bueno, más o menos, se supone, se supone. Sí, hay de todo porque yo, por ejemplo, yo doy capacitación normalmente a personal de empresa, también, pero también me han tocado darle clases a niños de, de primaria y de secundaria, pero sí, al final este, ya dar capacitación o clases de un nivel, ya sea desde prepa o universidad hacia arriba, es muy diferente a dárselos ya a alguien de primaria y secundaria, y más porque ya cuando lo toman, de que es algo como que ya eligieron ellos o que les gusta, también ellos les cambia un poquito la, la forma de ver las cosas y hasta te prestan a lo mejor más atención o tienen más inquietudes, que al final hay de todo, no falta el que está ahí por obligación, porque lo mandó la empresa o porque sus papás decían, no, pues no te quiero aquí en la casa y vete a hacer algo después de clases, o sea, hay de todo. Pero sí, sí coincido en esa parte de que mientras más grandes hasta cierto punto son un poquito más maduros y te prestan un poquito más de atención, o sea, como que puedes generar mejor este diálogo, ya más crítico. Sí, sí, incluso yo me atrevería a decir que ya los de prepa, yo siempre decía cuando les daba clases ahí en la prepa, que los de prepa ya están ensayando a ser adultos, entonces ya les gusta tomar decisiones más maduras y que se las reconozcas así, como que son decisiones más maduras, entonces, digo, con todo y que también echan relajo y se vive bien, ven y todo. Eso sigue siendo un interés. Pero sí, pero sí ya toman ciertas decisiones como más en serio y eso a mí me encantaba, verlos cómo estaban en esa etapa de que ya estoy cambiando a ser una persona madura, ¿no? Me tocó en algunos casos que algunos maduraron a base de trancasos de la vida porque vivían situaciones súper fuertes y entonces cuando te decían, ay, no, pues es que yo era tremendo en la secundaria y ahorita lo veías que era así súper enfocado, súper aplicado, súper así, dices, pues, ¿qué te pasó? No, cuando ya te contaba su vida te ponías a llorar porque realmente eran golpes de vida muy fuertes, ¿no? O sea, sí maduraron como antes de tiempo, pero por lo que vivieron. Pero los que sí pudieron disfrutar su prepa, como una etapa todavía juvenil y todo, pues se la pasaron súper a gusto, súper contentos y transmiten a los maestros esa... Como esa alegría. Sí, esa alegría, así la transmiten. Entonces es súper bonito en el día a día, aunque te cansas, porque pues sí tienes mucho chamba, pero llegas contento a tu casa, llegas como con mucha energía porque te la transmiten los alumnos. Sí. Entonces, esa parte fue la que yo viví de la docencia que me encanta. Por eso ahorita que si me preguntas cuál es mi proyecto ahorita, que no tengo, que ahorita ya no estoy dando clases, pues es estudiar italiano para certificarme y seguir siendo docente. Ahora sí da forma a nivel particular para poder también viajar con mi marido, pero porque la docencia me gusta muchísimo, el poder compartir con alguien. Es un... Parecería que los maestros somos los que tenemos que dar un conocimiento, pero es una retroalimentación porque el alumno también te da muchos aprendizajes de vida y muchos aprendizajes hasta de conocimientos, porque de pronto si te pregunta algo que tú en ese momento desconocías, pues órale, a estudiarlo un poquito y a aprender un poquito más para que seas un maestro más completo, ¿no? Entonces... Eso es algo que no muchos hacen. Ya sea porque se creen aquí los señores que nadie puede alcanzar y que no necesitan aprender más, o porque pues realmente no les gusta lo que hacen y eso es como lo que encontré. Claro. La verdad es que creo que son muy pocos los que sí intentan ser más como tú, que enseñan por gusto, que buscan dejar algo y aparte recibir algo en el proceso. Claro, claro. Que pues se puede aplicar en todo, en cualquier cosa. Normalmente uno aprende en la vida, ¿no? Así es. Todos aprendemos en cualquier momento, entonces... Pues... Yo no he sido profa, profa, pero hubo una temporada en la que me tocó estar enseñándole a... Prácticamente a toda mi clase a tornear. Ah, ok. Porque los profes no tenían chance, estaba... Tuvieron unos problemas porque tenían un profe que no hacía nada. Tenían como a 30 alumnos y eran dos profesores. Entonces tenían que enseñarles... Era un taller. Entonces tenían que... Tengo que cuidar aquí y el otro tiene que cuidar acá y yo me ofrecí. Les digo, pues acabo de aprender, pero les puedo enseñar. Claro. Y sí, la verdad es que era muy interesante estar viendo. Pues yo no era profesora de nada, pero iba aprendiendo conforme les enseñaba a los demás. Pero al final sí fuiste profesora. O sea, a lo mejor tú lo ves de algo muy sencillo o de algo que acababas de aprender, pero sí, pero sí les transmitiste tú ese aprendizaje, ¿no? Sí. Sí, pues no tengo cédula en nada, pero... Y esa parte que comentas de que las personas, los maestros, no todos quieren como aprender también de sus alumnos. Sí. Como decía, se aplica en la vida. O sea, hay personas de mi edad que ya sienten que saben todo. Y que no les... O sea, no los vas a hacer cambiar de opinión. No... O sea, teniendo hasta buenos argumentos con ellos, ellos te van a decir, no, yo tengo la verdad absoluta porque soy más grande que tú. Sí. Y... Y lo bonito de la vida es ver que a cualquier edad puedes aprender. O sea, puedes llegar a tener este... 80 años y seguir aprendiendo, ¿no? Y eso es súper padre. Súper bonito. Es que secundaria creo que es un nivel muy complicado. Admirar los profes que están ahí. Sí, como que les tienes que tener mucha paciencia porque sí, justo están en una edad en la que no es... no son, este, tan participativos y creo que hasta ellos mismos se caen gordos. O sea, estás en una edad de cambios, estás en una edad difícil y entonces... A veces está nada ahí. Pobrecitos, o sea, realmente hasta tiene una... Pues tiene algo, una explicación fisiológica, no es nada más que ellos quieran ser así, sino que están viviendo tantos cambios físicos, mentales y todo que pues sí, sí les cuesta trabajo, pobrecitos, pero sí, este, creo que es una etapa complicada. Pero sí, eso que dices que de repente alguien te diga, no, pues yo voy a estudiar tal carrera porque gracias a ti ya pude disfrutar esto o así, es como algo súper gratificante, pero otra de las cosas que yo viví y quizá porque las clases las daba yo con los maristas es esa parte de combinarlo con valores y este... Sí. Que no, pues que luego no todas las escuelas tienen esa parte, ¿no? O sea, sí, muchas te dicen, ay, sí, aquí damos valores, pero realmente... No es verdad. No, realmente no se meten tanto a eso, ¿no? Y entonces, acá sí, también me lo decían muchísimo, cualquier oportunidad que tú tengas de inculcar algún valor y todo, pues aprovechala aunque estés en tu trinchera de física, matemáticas o de titular o de lo que sea, ¿no? Entonces, para mí eso creo que era muy importante porque ¿de qué sirve que tengas acá al súper experto en tecnología si a lo mejor no tiene nada de ética profesional, ¿no? o que tengas un médico así súper bueno pero que se preste a cosas sucias o a, no sé, trasplante de órganos en el mercado negro o algo, ¿no? Que tú digas, pues, ¿en dónde están los valores, no? ¿En dónde está esa parte de ver por los demás y todo? Entonces, si puedes como juntar la docencia con valores, bueno, pues tienes ahí todavía un plus, ¿no? Sí. Por este, que fue lo que yo viví con los maristas de poder este, tener esa parte que a mí también se me hacía súper, súper importante, ¿no? Luego yo les decía, a mí me importa más que sean personas de bien a que sepan física, ¿no? O sea. Pues sí. Sí, pero ahora se siente como que falta en general. Sí, sí, de pronto sí nos hace falta un poquito regresar a los valores. Y es que parece, vaya, suena como muy descabellado decir de que hay gente que no sabe ni respetar a alguien solo por, por estar ahí, como de no quiero, no, no más no quiero molestarte y ya porque, pues, ¿pa' qué, no? Pero, pues no, no sé qué sea de que ya hay los valores como que se, están implícitos pero nadie les hace caso. Sí. Este, o ya están muy mezclados en otras cosas como que ya no son un valor sino que algo, algo que está mezclado con una cierta visión del mundo, digamos. No sé cómo decirlo, lo que le llaman como las agendas. Sí. Sobre todo como, no sé, como lo que vemos con los políticos de que es como, ah, sí, sí, yo estoy cultivando algo, no sé, de respeto, pero sabes que es más bien por ellos llevar a todos a un punto. Por interés. Ajá, como por interés es más bien. Sí, 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 realmente es triste pero sí se nos está perdiendo un poco el bien común, ¿no? Sí. O sea, y desde cualquier, podrías decir, ay, yo en mi carrera de diseño ¿qué tengo que ver con el bienestar común? ¿Tienes mucho que ver? ¿Tienes muchísimo que ver? O sea, no hay una carrera en la que puedas desligarla del bienestar común y del bien común. Sí. Y este, todos desde nuestra trinchera podemos poner un poquito, ¿no? De un granito de arena para que todo funcione bien. Hemos llegado al final de este fragmento de Echando a Perderse Aprende VAC's Podcast. Esperamos que haya sido de utilidad y sobre todo te invitamos a reflexionar sobre todo lo que hemos hablado el día de hoy. Si te quedaste con ganas de más, te invitamos a ver el episodio completo aquí en nuestro canal de YouTube. Es el episodio número 21. O si lo prefieres, en tu plataforma de podcast preferida donde nos encuentras como Echando a Perderse Aprende VAC's Podcast. No olvides suscribirte, dar me gusta y activar la campanita para que no te pierdas de todo el contenido que estamos preparando para ti. Y por favor, deja aquí abajo en los comentarios lo que te ha gustado y lo que has aprendido de este video. Gracias por vernos y hasta la próxima.